Ella siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya estaba en mí ¿Con qué fuerza habré pensado en ella? Que surco el espacio en una estrella Respondiéndole a mi amor Ella se ha metido tanto en mí Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Y sencillamente se instaló En lo más hondo de mi corazón Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Tú deberías quedarte A ver si aprendes un poquito Unos tips Ven, te has invitado, ven ¡Suéltame! ¡No tienes que me toque! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Durante días Era Porque yo a tu lado No me sentía satisfecha como mujer Eso era algo ¡Esta borracha! La culpa La culpa fue de Federico ¿Sabes qué es lo peor? La culpa es el gusto ¿No has visto a Mariana por ahí? Tranquilízate, Mercedes Eso no te lo puedo contar Te puedo contar otras cosas Pero eso no, lo lamento ¡Suéltame! ¡Suéltame! Pero te vas a quedar tranquila Claro Tranquilízate Ahora me voy a empezar a poner tranquila No, pero tú sabes lo que estás diciendo Yo nunca te creí capaz de pensar algo así Es que es algo enfermizo Tú a mí me respetas Por las buenas o por las malas, Mariana Ya va, Mercedes Mira, espérate un momentito Mariana es lo más sagrado que yo tengo en el mundo Y por ella soy capaz de cualquier cosa, ¿entiendes? ¡Y jamás! Jamás te voy a perdonar lo que hiciste ¡Jamás! Mira, lo que yo me traiga o me deje de traer con Juan Manuel Es problema de nosotros dos y de nadie más ¿Entendiste, Federico? ¿Por qué no lo dejas en paz? ¿Qué es lo que quieres tú, ah? Verlo destruido Nunca más me vuelvas a jugar ¿Entendiste, Federico? Nunca más No, a mí lo único que me preocupa Es la razón oscura Por la cual tu padre y tú Quieren rescatar ese documento Y yo no pienso hacer nada al respecto Porque estoy seguro de que hay algo turbio ¿Cómo te apredes? Fabián, eres tú La que tiene que dejar de mentir Porque esto no lo hace ni por él ni por mí Lo hace para ir a revolcarte con Esteban Yo no entiendo Cómo alguna vez pensé Que podía compartir mi vida contigo Es que nadie puede dominar a esta mujer ¡Claro! La dulce y tierna María de la luz ¡Dulce y tierna María de la luz! ¡Isabel, ya! ¡Ya cálmate, Isabel! ¡Isabel! ¡Siempre me dejan sola! ¡Isabel, cálmate! ¡Isabel, cálmate! Peor 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 ¿Cómo me vas a decir peor? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir peor, estúpido? Tú y yo estamos perdidos En cambio ella no Mariana es una chama de ley Y no se merece una basura como yo Te odio Te odio Ruega Ruega porque a mi sobrino no le pase nada Porque de lo contrario Te vas a convertir en la madre de un asesino No te atrevas a decirme eso nunca más Esto se habla conmigo porque yo Yo soy experto en perdonar canalladas Infeliz Infeliz Tu historia con María de la Luz Ocultarle que tiene un hijo es respetar sus derechos ¡Estás loco! Y te prohibo que le digas algo de eso a mi hijo Yo 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 Bueno Le di la cabeza Cuando la vi caer Me asusté Quise ayudarla Y Federico no pudo sostenerla Él no pudo sostenerla Tampoco se lanzó al mar para salvarla Déjame 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 Yo no quiero vivir así Tú no me entiendes Déjame Tranquila Déjame Basta Tú eres despreciable Tú mataste a Victoria Eugenia Eres como la suerte de maldición que nos persigue a todos ¡No! Mercedes Bien bonito lo que hiciste Pero, Vanille ¿Y tú qué querías que yo hiciera? ¿Ah? ¿Que me quedara como si nada? ¿Después que me enteré que por culpa de Amparo perdiste a mi hijo? ¡Sí! ¿Cómo te he traído la vida? Tú mataste a Agua Manuel Y yo lo sé ¿Y sabes qué? Si en este momento me sucediera lo mismo Lo haría exactamente igual Porque lo amo Eres un asco Eres una arrastrada Yo lo amo Qué idiota eres, chico Ah, bueno, si eso es lo que tú piensas de mí Yo no soy nadie para llevarte la contraria, ¿no? Entonces yo no veo cuál es el problema que tienes tú En que yo me quede con Laura Es un cretino ¿Y sabes qué? Si piensas que Laura es mejor que yo Quizás tenga razón Quizás es ella lo que merece Mariana Lo que acabas de decir Repite lo que acabas de decir Yo misma le dije toda la verdad acerca de María de la Luz Le dije todo acerca del niño Le dije todo Tú te volviste loca ¡Tú te volviste loca! No me sigas amenazando con el videíto ese de los dos Porque eso también se lo voy a decir Así, ¿qué vas a hacer? ¿Se lo vas a mostrar? ¿Te vas a mostrar como una cualquiera? Porque eso es lo que tú eres Una cualquiera Le voy a hablar de tu chantaja Y yo sé que él me va a creer Dime una cosa ¿Cómo te llama él a ti? ¿Mechita o mami? Ay, disculpe Me quise interrumpir Dime qué pasa, Gisela ¿Cómo te atreves a jugar conmigo así, Alejandro? Ay, me atrevo porque eres mía Mía y de nadie más Jamás, suéltame Jamás, ¿lo entiendes? Jamás Es el peor insulto que puedes hacerme No debería importarte tanto ¡Basta de majadería, muchachito! No voy contigo para ningún lado, ¿ok? Mira, tú no me vas a estar tratando como te dé la gana Si tú lo que quieres es arruinarle la vida a alguien Pues mejor te vas consiguiendo a otra persona Porque yo no me la calo más, Camila Olivares Te dije que no vale la pena No, no, ya sé por dónde viene la cosa Fue un trabajo, fue duro Pero fue un trabajo, sí Ok Ok, ¿y tú sabes? Gracias, Alejandro, gracias Señor Isabel Yo ya no trabajo para usted Bueno, frase rayada y todo lo que tú quieras, Mercedes Pero tú sabes perfectamente que esto no pasó más allá de una explosión de hormonas, ¿vale? Bueno, así fusionamos los hombres, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Tranquila, mi amor, mira Un rato de sexo para un hombre no es más que eso ¿Significa solamente sexo? Quiero decirte que esta quechelada que te vi No es porque me siento ofendida Mira, eso es María de la Lai Aconsejala para que se termine de largar de aquí Amparo, ya basta, te estás pasando No, es que encima el vegetal este me quiere quitar a mi marido Y tú vienes a alcahuetearla, chica Aprende a comportarte y a respetar No hay problema que hable con él, ¿verdad? ¡Tú no vas a ver a nadie! ¡Tú lo que eres! ¡Es una basura, Esteban Bolívares! ¡Eres una basura! ¡Suéltame! ¡No me toques! Mira, cállate porque yo no vine para que me juzgaras Yo solamente quiero saber qué fue lo que hiciste, Camila ¿Por dónde quieres que comience? ¿Por contarte cómo me acosté con tu esposo? ¿O cómo me acosté con tu amante? Porque esa no va a rentar la fe Mira, tú a mí no me vas a poner un choradero encima Porque a ti y a tu padre ¡A no! ¡Voy a destruir a mí! ¡Voy a destruir! ¿Por qué? Debajo de esta carita de ángel inocente Se encuentra senda visita capaz de renuncarte con cada uno de ustedes ¡A bichita! O por unos viajes a Nueva York Y tal, vamos, un aplauso para ella, vamos Un aplauso, un aplauso Pégame, mátame Haz lo que te dé la gana conmigo, pero después de esto Antes de llegar ¿Qué es esto, Esteban? ¿Quién te has creído tú que eres? Perdóname, Vale, pero es que Laura me contó ¿Laura te contó? ¿Laura te contó? ¿Cómo puedes ser tan ridículamente idiota? Han pasado meses y tú sigues creyendo en lo que Laura te dice Qué pena, Federico Pero definitivamente contigo para nada Hola ¿Cómo ves? Ya llegué Espero que te regrese por donde viniste Porque ¿sabes qué? Tú eres un proyecto rechazado Eres un tormento Y quiero que me dejes en paz y me devuelvas a mi perro ¿Me perezas tu celular? ¡Estúpido! Ay, Camila, por favor No te metas, Esteban Te advertí que mantuvieras el teléfono prendido Si no, ¿cómo quieres que me comunique contigo? ¡Por señales de humo! Hacer un escándalo Ponerla cómica A probar a tu animal Para el cual le da golpes a Federico y al animador, ¿verdad? Tú tenías que echarlo todo a perder Y a suerte de tu presencia Es como una sombra chimba Una infección No serás por nada Nadie es la mentira que le dijiste a Federico sobre mí ¡Arrastrá! ¡Era lo que le hicieron a mi Esteban! ¡Cállate! ¿Cómo me voy a callar? ¡Ibécil! ¡Cállate! ¡Era una borracha histérica tenía que te callaras! ¿Qué estás diciendo? Hoy mismo tomaron la muestra Papá, yo no pude evitarlo ¡No pudiste ser tan estúpida, Camila! Yo quería matar a Juan Bautista como tú lo ordenaste Pero Esteban me pidió que dejara ese asunto en sus manos ¡Dembraciado! Eso es una mentira ¿Por qué te empeñas en mentir? Camila, te lo juro Te lo juro por lo que yo más quiero Te lo juro por mi madre Esteban, ni siquiera conocía al cieguito Sí conocí a Juan Bautista Porque él mismo me dijo que tú se lo habías dicho ¡Mentiroso! Camila, por eso dejé a ese hombre en sus manos ¿Por qué te empeñas en burlarte de mí? No, Camila, no Esteban y yo vimos como el ciego se iba en la avioneta ¿Por qué me provocaste darte un tiro Y acabar contigo de una buena vez? Pero cuando yo los contraté Les dije que este trabajo los ordenaba Esteban Olivares ¿Qué te parece? ¿Cómo pudiste ser eso, animal? Tú mataste a ese hombre ¿Hasta cuándo, Camila? Tú no entiendes que no puedo aceptar que seas de esa manera ¡No te permito que sigas dudando de mí! Si quieres que sea de otra manera Entonces trátame como se debe Más mal de que te cuides Pero sobre todo que cuides a la brinconcita La trepadorcita esa ¡Ay! Que no te metas, desgraciado Mi hija, no escuches Desecha porque voy a convertir tu carne En comida de gusano Casarte con Isabel no te va a garantizar nada Isabel es una niña malcriada Que le pierde el encanto al juguete Una vez que lo ha comprado Y tú eres eso Un juguete que ya va a desechar Al igual que desechó Esteban Ni se te ocurra meterte con Isabel Porque yo mismo te ahorco Estoy harto de ver cómo te mira Cómo te sigue Cómo se mete en la vida de mi hijo Estoy seguro que tú y él ya Escúchame bien Esteban No estoy para fiesta Bueno y entonces Ustedes van a pasar toda la mañana gritando Porque si así me la dicen Y yo me voy de una Mira parejita Tú me vas a respetar a mí Porque sí Estoy harta Estoy cansada De tu irresponsabilidad Y de tu desconsideración Que no voy a tolerar Ay, coño, prefiero morirme Antes que de regresar Para una querida Como tú Esto lo vas a pagar muy caro, muñeca No recuérdeme bien Desgraciada Bueno, hermano No, vale No, así no, vale Suéltame, Juanca Pero bueno Cuidado Baja esa arma ¡Habla, pues! ¿Qué hiciste con Isabel? Yo mismo te mato, Camila Te lo juro que te mato A mí A mí tú no me amenazas Pierrita estúpida No, no Suéltame Suéltame Cállate la boca Cállate la boca Si quieres Se acabó Ay No Yo nunca me enamoraría A una niña como tú ¿Ves? Lo único que sabes hacer Es insultarme Y gritarme Pero ahora se acabó Esta raja en la cara Me la vas a pagar con tu vida ¡Cállate la estúpida! Si tan hombre eres Asume tu barranco Yo no entiendo No entiendo Cómo a mí me hubiera No se ha dado cuenta De la clase de infras que eres No, mira, ya vaya, ya va No inventes cosas Que tú solamente Viste la parte final de la película ¡Cállate la boca! ¡No, no, 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 carajo! Que soy un sergo Ambroso como tú Escapas de revolcarse Con una bichita como esta En la casa que se supone Que es de su mujer ¿Qué te duele? Ese asqueroso Se ha burlado a ti todo el tiempo Nunca dejó amparo Sigue con ella Y está contigo Porque es un chulo Y te está viviendo Cállate Cállate ¿Qué es lo que pretendes? Amargarme la vida Ya me porto fino contigo Y tú sigues tratando Como si yo fuera un animal Yo te trato como lo que eres Una bestia Te voy a hacer pagar Tu orgullo, querida Aquí tú no eres La cifrina hija Del todopoderoso Díaz-Sancita cualquiera ¡No vales nada! Dildada Y hambrienta Hasta que te mueras ¡Desgraciada! Para que no grites O pida auxilio Te voy a anestesiar ¿Qué estás haciendo, Alejandro? ¡Salvando tu empresa! ¡Salvando tu empresa! ¡Gustó! ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Estás jugando conmigo? ¡Tío! ¡No te vas a quedar con todo! ¡Te salió mal, zorra! ¡Isabel está bien! ¡Está bien, basura! ¡Vámonos, esto es algo! ¡Cállate! ¡Que me metí a un cuento Cuando te ibas con la sinvergüenza esta! Dime Si te divertiste No ¡Dímelo, habla! Todo el mundo me lo decía Todo el mundo me lo decía Todo el mundo me lo decía Pero yo no lo quise creer Yo no quise creer ¿Sabes por qué? Porque yo pensé ¡Ah, cochico! Tú sabes que eres tú ¿Qué? Tú eres un miserable No Un despreciable eres No, no, ya va, Mercedes No, porque tú mires tu hombría Por la cantidad de mujeres Que te llevas a la cama, ¿verdad? No, no, Mercedes Eso sí que no Tú sabes que yo no soy mujer, Diego No, no, tú sabes que es lo que eres tú Tú eres una basura Tú eres Tranquilízate Tú eres una basura Tú eres una basura Tú eres un ser despreciable No te voy a perdonar nunca lo que me hiciste Entiende Es que ella me viene siempre Y me ponen una tentación, una cosa Y quiere que le dé lo suyo Yo se lo doy, mano Porque si no se lo doy Bueno, tú sabes, se lo doy por macho Porque tú sabes que la carne es débil Si no se lo doy, ¿cómo vamos a quedar los rondos, ma? Dime ¿Cómo? Como los propios panfilosoquetes Como los propios, ma? Bueno, ¿tú sabes qué, chico? Qué ver que tú sí eres bruto, ¿ah, pana? Es que no puedes ser más bruto, Juan Carlos Eres una cualquiera No sigas, Camila, te lo advierto Que estabas tan frustrada sexualmente Que estabas con todos los hombres de la empresa de tu marido ¡Bástate, lo advertí, Camila Olivares! Muy bien, muy bien No tienes ningún derecho a insultarme Muy bien, así es Así que vamos, Rosa No me insultes, Camila No te lo voy a permitir No te lo voy a permitir Muy bien, Rosa Así que sal de aquí inmediatamente Vete, Camila Ese es otro invento tuyo Pégame lo que tú quieras, Camila Pero tú sabes perfectamente Que yo era la amante de Fernando Garcés Y que yo engañaba a tu tío Julio Y de ese amor nació Esteban Por eso es que Esteban jamás Podrá casarse con la asesina de su padre Porque Fernando Garcés Es el padre de Esteban Y él lo sabe ¡Cierra la boca, infeliz! Ahora me entiendo todo Camila Balurdo, ya te dije No, de mí un paso más ¿Quiénes son ustedes que quieren? Tranquila, mamita Que ya te vamos a dar tu cartón de identidad ¿Qué creen? Ustedes no conocen a Camila Yo sí Hoy me mandé a eliminar con ustedes Para que yo me calle Y mañana ¿Qué creen? ¿Qué va a ser? Eso otra vez Si te termina de abrir el cerebro Y comienzas a entender Evita Tu futuro esposo Esteban y María de la Luz Son amantes Mirá lo que hago con tus sentidos Desgraciado Las rompo Las rompo igual Que tú me rompiste el corazón y el alma ¿Entiendes? Igualito Las rompo Ya vas a conseguir tales pruebas Porque toda la vida Vas a seguir siendo un huerfanito Eso es lo mínimo que te mereces Pégame Es una enferma Tú tienes que agradecer Que tú eres rico Gracias a que yo maté a tu padre Me das asco con solo tocarte ¿Qué? Hola, estaba sobre ti, Fede Yo soy mujer Y no tengo tus modales Y Sebastián es como un hermanito para mí Así que el día donde están los chamos Si quieres salir viva de aquí, Sandrita Suéltame, chica Que yo no pienso discutir Con una madre frustrada como tú Mejor que hables Si no quieres que te demuestre Que vas a ser una madre frustrada Con una rata como tú ¿Dónde están los chamos? No sé, Camila Pero, pero cómo Si tú me dijiste que estaban muertos O sea, que me mentiste ¿Cómo me vas a decir ahora Que no sabes? ¡Qué agraciado! Te voy a matar Camila, por favor ¿Qué estás haciendo? No